Si me gusta Quitaran las canciones con las que adoro a mi Señor Ay que sería de mi vida sin mi Biblia y sin Dios ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría yo? Me moriría si tan solo me falta tu amor Cuando me enferme a quien acudo o cuando sufra a quien voy Cuando mis lágrimas se salgan porque no aguanto ya el dolor ¿A dónde iré Señor? ¿A dónde iré Señor? Si solo tú te has hecho cargo de mi situación Atráeme en pos de ti y yo iré contigo A donde quiera que me envíes yo iré Señor Atráeme en pos de ti y yo iré contigo A donde quiera que me envíes yo iré Señor Pues quien soy yo para escoger a donde ir Si solo tú tienes palabras para mi Jesús Si solo tú me enviarás Si solo tú me saciarás Con tu poder Señor Con tu poder Señor A donde quiera que me envíes yo iré contigo Si una mañana me levanto Y no encuentro con quien hablar Y si algún día llegara al templo Y no tengo a quien adorar ¿A dónde iría yo? ¿A quién iría yo? No habría sentido de vivir en esta soledad Atráeme en pos de ti y yo iré contigo A donde quiera que me envíes yo iré Señor Atráeme en pos de ti y yo iré contigo A donde quiera que me envíes yo iré Señor Pues quien soy yo para escoger a donde ir Si solo tú tienes palabras Para mí Jesús Si solo tú me enviarás Si solo tú me saciarás Con tu poder Señor Si solo tú me envíes yo iré contigo A donde quiera que me envíes yo iré contigo